hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí con assassin's creed donde vamos a continuar la campaña principal ya pararemos más adelante para hacer misiones secundarias porque tenemos para dar y vender o sea tenemos un poñado pero vamos para patadas hoy sinceramente me apetece pues hacer misiones principales seguir un poco con el tema de la campaña que teníamos para ver hasta dónde se deslaza esto así que vamos a ir para aquí ahora bueno ya que estamos podemos porque eso es otro país no sé vamos a hacer esto al menos para tener una torre aquí tenemos otra y iremos a la misión esta que está aquí a no perdonar esta la de la hiena vale que me imagino que en este episodio si va bien la cosa haremos todo lo de la hiena oído alguna historia un día te enseñará tu nueva casa o acabaremos con ella o en el siguiente episodio en el antiguo episodio acabamos con escarabajo que al final era el tío este que nos engañó el cabronazo que los que vería un cabronazo pero le tienen que abrir los ojos o sea estuvo maltratando bueno y le cortó la lengua al padre de su esposa y a saber que más cosas es que para flipar de verdad o sea que realmente me daba pena por el tema del hijo y tal pero era un cabronazo ahí tenemos un río vale y ahora vamos para acá nuestro majestuoso caballo de guerra que ganamos en el hipódromo joder no me salía el nombre así que vamos a seguir del camino vamos a ir para allá tengo ganas el juego realmente me está encantando vamos a estar varios meses yo creo que vamos a estar noviembre y hasta diciembre con este juego sinceramente pienso eh no lo sé depende de la caña que le demos pero con la cantidad de misiones secundarias y tal porque ahora después de este quiero ya os dije que quiero volver a bueno quiero volver quiero volver a jugar los assassin's creed sobre todo a los primeros que tengo ganas pero vamos a jugar todos eh y los voy a subir todos al canal y me los vamos a pasar 100% menos a ver 100% quitando tonterías como en el 1 que era conseguir todos los estandartes y todo eso no eso no pero por ejemplo el 2 que conseguir 100% pues son cosas más normales no no necesitas estar ahí 100 horas buscando tonterías de tesoros por ahí pues esas cosas sí incluso la hermandad y revelación pero vamos caballito es ahí no ah mierda era allí joder a sincronizar ya estamos cerca de las pirámides la hiena es en las pirámides así que me imagino que entraremos en alguna miradla por dios tengo unas ganas de llegar hasta ahí que te la pegas amigo hay que ir a la misión principal esta dios mío de verdad o sea una de las cosas que te más te ganas tenía de este juego es el tema de de ir a caballito por aquí de ir a las pirámides y ya estamos ahí por eso quería avanzar un poco más de también la historia porque tengo ganas de ver cómo son las mazmorras entre comillas que hay dentro de las pirámides hay como tumbas o algo así para flipar eh para flipar eh vamos a subir o sea lo siento pero que pasa que me ha visto tío como coño se subirá esto tío no 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 doy una tembloria que a mi mola porque te hace que te hace sentir tal cual el minúsculo no Ahí tiene pinta de que podemos entrar o algo ¿No? Pues parece que para más adelante Vamos ahí Sube amigo Joder tío Ya estoy haciendo una de las cosas Por las que tenía ganas de estar sacando Su escalar una puta pirámide Bueno, realmente caer Puedes caer resbalándote Pero vamos, te vas a quemar lo que es toda la ropa Y te vas a hacer un poco de daño a la hora de caer Pero por lo demás Buah, la vista tiene que ser una pasada desde ahí arriba, eh Buah Para flipar, eh A que necio se le ocurre acampar aquí Echaré un vistazo Acampar ¿Qué dices? Tiene pinta de eso para introducirte, eh Que pasada, tío Que puta pasada De verdad Venga va Vamos a por la hiena Seguramente nada más que matemos a estos cuatro Y vamos ya Todos secundarias antes de seguir Pero es que ahora necesito una buena dosis de De Trama principal Guau Pero quien me ve Ah, son llenas Cuero hablando No hay más No, no hay más Eran dos La gran esfinge Es más pequeña de lo que esperaba Si quiero encontrar a la hiena Tendré que hablar con Mered El contacto de Apolodoro Un mercader en algún lugar de este mercado Buah Maravilloso este lugar, eh Ah, digo, ese ruido, tío Se ha muerto por veneno No ¿No? Neven ¿What? Guau, me he cargado al pavo ¿Puedo hacer algo ya con el equipo? Sí Venga, subimos Hola Vengo por la hiena Bienvenido a mi puesto, viajero Y bien ¿Qué te parece? Mierda Pues lárgate Ah, aún no he acabado Pero no ves No tengo nada más que enseñarte Pero sí que contarme Sobre la hiena Ah, bien Resulta que Eso es el artículo más caro que tengo a la venta Menuda gracia Entrega bajo pago ¿Perdona? ¿Cuánto? Ah, cien Bueno, va Te lo regalo, amigo ¿Te llega para hacer el intercambio? Toma Tu ridícula tarifa ¿Qué puedes decirme? Hiena no es Su nombre verdadero Calma, calma Ha sido un intento de chiste fallido ¿Dónde puede estar? Se llama Halliseth Hazme un favor Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión Están acampados en una cantera al sur Toma mis hombres Y recupera mi caballo Entonces te daré lo que buscas Me cago en tu vida No entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo Me lo conseguirás Si es que Apolodoro quiere que siga a su servicio Caliseth, ¿sabes? Se llama ¿Sus nombre son esas? ¿Es muy amigo de Mered? No Ah, poco Es un aliado necesario Normalmente Mered no suele aliarse con protectores No confía en las autoridades Pero paga bien Y hay pocos que paguen siquiera en Giza No puedes fiarte de nadie ¿Me podéis contar algo sobre la hiena? Esa tal Halliseth Si decimos una palabra, seremos su comida Buen intento ¿Halliseth es un tío? O sea, ¿una tía? Ah, sí, es una chica En guardia Tenemos que recuperar un caballo Tengo interés Es que de normal son todos tíos Y bueno, por lo menos han puesto una chica Ya hemos encontrado a A quien hay que matar Si me ven, me atacarán Perdona Pero que ya matan a ese Nivel 20 Hoy va Hostia Teníamos que subir las armas, eh Bueno, subirlas o... Espérate, ¿a final qué habíamos hecho con este arma? ¿Qué hace este? ¡Que te mueras ya, hombre! ¡Au! ¡Muere, perro! ¡Ha llegado toda tu ronilla! ¡Joder! De verdad, eh Aquí... ¡Hostia! No había avisado a este Vale O sea, a este lo voy a matar De primeras No puedes escapar ¿Perdona? No entiendo nada O sea, no me deja Madre mía Lo he intentado asesinar Pero ya no se había visto No entiendo nada Uy Te voy a deshollar por esto Aquí habrán tesoritos, ¿no? O... O igual Aquí tiene que haber... Cosas Plan tesoros y demás Porque... Puede ser la puta cueva De Alibaba Y los 40 ladrones, tío Hay ahí un tesoro, por ejemplo Falta un tesoro más A ver Tesoro por allá Vale, perfecto Nada Nos vamos hasta aquí, muchachos Ya he encontrado otro tesoro Estas cosas me imagino Que más adelante Vendremos para alguna misión O... Yo que sé Pero... Madre mía Que guapo, ¿no? El viento se levanta No me gusta Ah, uno menos Si, ahí está el caballo Pero tiene que haber por aquí Un comandante o algo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que aquí no hay comandante o qué? No sé, tío De verdad, ¿eh? Ah, joder La acabo de ver Soy idiota ¿Está visto? ¿En serio? Venga, hasta luego. Uy, no lo cogí yo, ¿ah? Ahora. Venga, perdona, se me ha quedado el personaje, si hombre. Perdona, me han tirado la grava, para flipar, para flipar, de verdad, o sea, se me queda primero el personaje buggeado y me empiezan a reventar las flechas y tal, si hombre, por favor, un poquito de respeto. Llama la atención, ¿sabes? Vale, falta el comandante que es aquel allá. No puedes escapar. Uy, mierda. ¿Perdona? ¿Cómo esquiva tanto? ¡Que no esquives, coño! Vale, ya está. Que no dice, hostia, nivel 21, ¿sabes? Este es el arco ese. Este será el caballo de Mered. Venga, hasta luego. Pero olvido mencionar que sus clientes eran bandidos. ¿Qué? Hasta luego. Bahia, hostia. A ver, ¿qué me da? Cuero blando, hostia, pues. Pero hablando Para matar a estos tíos O sea, es rentable, ¿eh? Si coges alguno Vale Lo bueno es que cazar a caballos Está bien Ahí hay otro, pero bueno A ti te dejamos vivir Me están siguiendo los tíos Estos los han quedado ahí luchando Hola En marcha antes de que esos cabrones hagan una tontería con mi montura Pero si es este Has vuelto Pero mira qué bien Se te olvidó mencionar que estaba en posesión de unos bandidos Qué despiste Bien Más fuerte que el mío ¿No habías dicho que era el tuyo? Sí, sí, claro que lo es Me has hecho un gran favor, amigo Ahora cumple tu promesa Mi palabra es mi palabra Pero tengo que pedirte otra cosa ¡Basta de juegos! ¡De acuerdo! La hiena vive en una cueva De esas colinas de ahí Vaga por el desierto día y noche en busca de sílice Benditas lágrimas de los dioses Es mejor no contar lo que les ha ocurrido A los que han interferido Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo No solo mis palabras golpearán tus oídos Te lo prometo mil veces No hay razón para enfadarte ¡Intenta salir con vida! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Ese es mi caballo! ¡Que te den! Me lo llevo No esperaba que tuviéramos que entrar Bueno, hay una misión ahí secundaria Para entrar a la pirámide Pero bueno Como sé que ya hemos llegado hasta aquí ¡Madre mía! ¡Luchar al caballo es lo mejor, eh! ¿Puedo hacer otra cosa más? Bueno, aquí tenemos un escudo Es que este escudo flipas, eh Es que nuestra arma se ha quedado ya muy atrás, eh Porque no sé Que somos 20, ¿sabes? O sea Pues es que me gustaría subir esta arma Vale Vale Me puedo equipar una segunda arma, eh Pero no... Me da igual Lo que sí que quiero hacer es habilidades Teníamos... No, no teníamos punto ¿Más llenas? ¡Madre mía, pero cuántas hay ahí! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Madre mía! Aquí para farmear llenas te... ¡Joder! ¿Estaban todos juntitas? Ahí tengo las tres pirámides Preciosas, tío Está más chiquitita ¿Veis? Por ahí se puede entrar Aquí tenemos para entrar Ahí también Ahí también Tenemos ahí misiones para ir Así que no me preocupa Supongo que la chica está por ahí Voy a tener que bajarme el caballo, eh Para buscar el sitio Vale Vale Ahí está La entrada de la cueva Me parece muy fácil, eh A ver Llego hasta aquí Para matar a la hiena Algo tiene que pasar Esto será la guarida de la hiena Pero ni el rastro de Halliset Meret no estaba mintiendo Tendría que averiguar a dónde fue ¡Verdad! Tendría que ser murders par Joder. Ahí, cositas. La serpiente. Tiene el símbolo de la serpiente. Halliseth trabaja para la orden. Y no saben que se ha quedado con algo de sílice para ella. ¿Qué compensaría contrariar a la orden? Aquí es donde duerme Halliseth. A salvo de las tormentas de arena. El loto es la flor del renacimiento. No creo que esté elegida al azar. Ahí, más cosas. ¿Por qué tendrá a una de sus mascotas encerrada? ¡Por favor! ¡Sácame! Venga, hasta luego. ¡No quiero morir! ¡Cara la matada! ¡Te sacamos! ¡Tanquilo! La tumba de Jufu. No ha escatimado en detalles. ¡Uh! ¡Tumba! No ha terminado. La encontraré aquí. Me acercaré a las pirámides. Mola, mola. ¿Veis? Por eso mola hacer antes las principales, por si acaso. ¡Oh, praxios y roigis! ¡Tonicon muso! ¡Sineftigian tutimbiotis antidoco! Refugio de hienas. Vale, hay que ir ahí. Así que, viaje rápido. Y pa'lante, amigos. Vamos a por la hiena. Los pilaques te persiguen, déjate de ellos. Ya que son poderosos. Caza recompensas y tacarán a más verte. Eh... Se quedan en casa tejiendo y las mujeres llevaban... No, voy a oler. Hay que llegar hasta ahí abajo, así que... Hienas. Harry se testará dentro. ¿Dónde hay hienas? No, 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 no. No, 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 no ¡Joder! ¿Quién osa entrar aquí, donde el silencio se ha hecho en ella? Un medjay que ha subido muchas dunas para encontrarte. Escóndete si quieres, Yena, pero esta tumba no te protegerá. Te exijo que te detengas. Da media vuelta y disculparé esta intrusión. Lo de Shihua fue una intrusión. Vale. Tenemos una misión ahora, que se ha desbloqueado. ¿Qué será esto, no? No sé. Tumba de Hufu, encuentra la tabla antigua. A ver. Sí, ¿no? No tengo ni idea. Bueno, en fin, vamos a seguir. Vamos a ver si está por aquí. Por aquí no se ve nada, o sea, uf. Vamos a buscar aquí una... una tumba. Pobre loco, soy Yiseth, la que posee la magia. Este es el hogar de los Yiseth. ¿Qué clase de maldad estará tramando? Por aquí también hay otro hueco. Vamos a saltar por aquí, ¿no? Largo. No puedes molestar a Osiris. Esta trampilla, ¿qué estará protegiendo? ¡Hereje! ¡El vigilante está dormido! ¡No avances más o la sangre empapará tus arteros planes! ¿Qué coño es eso? ¿O es un puto bug? ¿Qué sitio es este? Una tumba bajo una tumba. ¿Qué coño es eso? ¡Aquí es donde te ocultas, Viena! ¿Qué coño es eso, tío? Esto procede de los antiguos, porque si no, no tiene más mínimo sentido, la verdad. ¿Qué espantos sucederían aquí? Un lugar tenebroso con una ventana a los dioses. ¿Qué clase de ritual estás realizando? Sí, esto tiene pinta de los antiguos, ¿eh? ¿Qué? Hallisett dibujó aquí estos símbolos. ¿Intentaba descifrar su significado? El sarcófago está decorado con diosas de la madre. Tiene símbolos extraños grabados por doquier. Ofrendas a Osiris, el protector de los muertos. Sigue caliente. Y un cuchillo ceremonial. Aquí hubo un sacrificio. Creo que ya sé lo que Hallisett trataba de conseguir. ¿Qué es esto, tío? Hallisett hacía un ritual. Comenzó invocando a Osiris con ofrendas. Mató a sus presas con un cuchillo. Guardó su sangre con un oscuro propósito. Intentaba aprender estos símbolos. Debió encontrarlos aquí. Después de aprenderlos, los grabó aquí. Y finalizó el ritual con una última oración sobre el sarcófago. Hallisett trata de devolver la vida a alguien. Pero ¿quién yace aquí? ¡Abre el sarcófago! Un niño. ¡Mi hija! ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va? Su descanso es temporal. Has interferido en su nuevo despertar. Fuisteis tú y la orden quienes destruisteis esta tumba. ¡Hallisett! ¡No oses pronunciar mi nombre! Los labios de un blasfemo como tú no son dignos de él. ¡Soy una buena madre! ¡No eres digno rival, rata! He escapado de la tumba. Pero aquí... Pero tío, ¿y esto? ¡Jodas! O sea... Esto... Tiene tela, ¿eh? Esto es de los antiguos. ¡Hostias! Madre mía, muy hermoso. Pues ya veremos qué misterios se esconden en todo esto, ¿eh? Pero... ¡Tela! Porque esto no es normal. Madre mía, muy hermoso. No eres distinto de todos aquellos que han venido antes que tú. ¡Malditas llamas! ¡Ven! ¡Enfréntate a mí! ¡Tu sangre será parte de la resurrección de mi hija! ¡Te enterraré en la arena, idiota! ¡Mierda! ¡Tendré que arreglar eso! ¡Ah! ¡Pero tío! ¡Cómo te has quemado otra vez! ¡Malditas llamas! 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 Oh Venga Estás buscando lo imposible, Halised No hay magia que pueda hacer volver a nuestros hijos Ator, protégeme de este problema No, apágate Solo he venido a por ti, Yena No metas a los dioses en esto Has violado el recinto de descanso de ese intruso Los dioses ya están in... ¡No puedes vencerme, Medjay! ¡Hasta la cara! Ha aparecido el fuego por ahí Con las flechas estas es muy fácil de vencerla Au ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! No tengo ni idea de calavera. ¿Paseo ya entre los muertos? Un justo final. Mancillas a los muertos y das alas a los asesinos de mi hijo. Todo por puro egoísmo. No. Solo reuní a Silice para alimentar la piedra mágica de los que vinieron antes. Los que vinieron antes, sí. ¿Lo has visto? ¿Verdad? Solo había que aprender los símbolos. ¡No era para nosotros! Ahora no tiene importancia. Quise proteger a mi hija, viva y muerta. Y he fracasado. Osiris. Permite nuestra reunión. Está sola en el campo de juncos. He de permanecer por siempre en la Duat. Solo quiero estar con ella. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Que es nivel calavera, tío. Que me revienta. Madre amor hermoso tío. Vamos a matar una puta llena esta. Pues nada, ya vamos a matar una de estas. Y esto es lo de la puta... La tabla antigua esta. Que ni siquiera sabemos nada de ella. Se ve que hay que meterse y buscarla. Ah, vale. Digo, nadie ha hecho fotos dentro. Pues nada, nos hemos cargado a la llena. Queda el cocodrilo y el lagarto. Que si somos niveles suficientes, pues irnos a por ellos. Ahora, subimos esto. Inventario. Dibujo. Y... Misiones. Principal. Nivel veintiuno. No sé yo. Bueno, somos veintiuno. Podríamos hacerla, sí. Pero este ya no creo. Para esa deberíamos de... Hacer bastantes secundarias. Es que tenemos que hacer secundarias de... De... Toda esta zona. O sea, todo esto... Esto y esto. Más Memphis, que es donde vamos a ir ahora. O sea, que tenemos que ir aquí y de aquí a Memphis. Bueno, lo bueno es que Memphis es un sitio pequeñito. Mientras que aquí hay agua, no hay mucho que hacer. Pero bueno. Aún así hay cositas. Vamos a ir para allá. Y así en el siguiente episodio matamos a... ¿El cocodrilo era? O... ¿La deuda? El lagarto, lagarto. Tengo ahí la misión puesta. Y para ir luego, pues nada. Tocará hacer secundarias y demás. Para ir a por... A por el señor cocodrilo. ¿Aquí para allá o...? Sí. Estaba yendo para el lado contrario. Tenemos un poco de caminata, eh. Pero bueno. Y esto de aquí... No. Las montañas esas ya es... Fuera del mapa. No, no. No, no. Yo creía que íbamos a ir para allá. Pero no. No me siente nada 조иño. No me siente nada. Estaba en el cementerio oriental. Te hago sonrío. Cuero. Venga vamos. Venga vamos. Venga vamos. Venga vamos. Uff. ¿Cómo cruzamos eso tío? Pues casi que no vamos a poder eh. Madre mía. Nada, pasamos de eso y vamos quieta en transmisión, eh. No, 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 no. Venga, ahora, acelera esto. ¿Y este qué hace aquí esperando? ¡Hombre! Venga, ya, con estos ya hay bastante. Hay que aprovechar cada vez que nos encontramos, tío. ¿Dónde vas? Más cuero. No sé ni cuánto tenemos ya, pero... 36... ¡Buah! ¡60! Lo que necesitamos ahora mismo es cocodrilo. ¿Qué? ¿Qué? Esto es un poco desértico, ¿no? ¿Ahora? Este lugar. Madre mía, la cantidad de misión secundaria que hay por esta zona. ¡Pof! ¡Para flipar! ¡Uuuh! ¡Otra pirámide! Nos hemos metido... Sí, nos hemos metido aquí que no deberíamos... Lo bueno es que aquí no hay muchas secundarias. Es una zona más tranquila. Al igual que me imagino que casi toda esta parte de aquí, que es de ser desierto y tal, pasa lo mismo. No hay casi secundarias. Bueno, tonto, tonto, hemos esperado bastante mapa, ¿eh? O sea que... Telita. Y falta esto que... Ya veremos aquí como venimos. Aunque esta es del nivel 17, ¿eh? El nivel 17 es al 20. Ahí también podíamos ir. Bueno, vamos a coger esto. Guay, dale leopardos. Ya vendremos. Que bonito, tío, de verdad. ¡Buah! ¿So, Memphis? Debería hablar con Pacherimta ahora mismo. Seguro que está en el Gran Templo. Memphis... Ahora con... Pansen Raffer, en el Gran Templo de Paz. Menzis... Es hermosa... Pero apesta a campo de combate... O a tumba. Bonita, la verdad. Le falta un poco más de color, pero... Pero ahora la única ciudad grande que hemos visto es Alejandría. Pero bueno, Alejandría es una de las principales especialidades de Egipto. ¡Preparado! ¡El placer! ¡Aquí se te ve esto! ¡Aquí se te ve esto! ¡Disculpa! ¡Oye! ¡Qué clase de idiota eres tú! ¡Eh! ¡Es que eres tonto! ¡Es que eres tonto! ¿Te atreves a acusarme? ¡Eh! ¡Me suena a este lugar! Quizás se nos pasó algo del ritual. ¡Vomitaré si oigo algo más! ¡No te quepa duda! ¡Si este niño muere, yo también! ¡No, Miloto! ¡No digas esas cosas! ¡Debo visitar al vidente! ¡Déjame en paz! ¡Joder mía! ¿Y eso? ¡Déjame en paz! ¡Aaahhh! 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 ¡Sacerdote! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vaye! ¡P... perdón! ¡Estoy... He venido a buscar al lagarto. No, el lagarto. Un nuevo infortunio para Mencis. La ciudad languidece presa de la maldición. Epidemia, pestilencia. El aire está emponzoñado. El toro apis casi moribundo. Los dioses nos abandonan. La gente necesita que sea su guía, pero yo estoy igual de perdido. ¡Pash! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Papis! ¡Cuánto te hemos agraviado! ¡Pash! ¡La maldición llega hasta mi propia casa! ¡Mi esposa Tanhotep ha abortado tres veces este año! ¡Vuelve a estar embarazada, pero si pierde un cuarto! Investigaré la maldición. El vidente puede ayudar. Su casa está al suroeste. Si los dioses son responsables, estaré contigo mientras nos fulminan. Pues el lagarto era quien decían que era ese, el de las maldiciones y que estaba haciendo cosas raras. ¡Pash! ¡No sé, plebeta! ¡Todo lindo, pobre! Crece, oh luz Acércate, oh luz Mi hijo Por fin has venido ¿Quién es este? Es el libertador Largos años he esperado su llegada ¿Qué? Ayúdame a alejar a mi hijo de la muerte Sigamos adelante con el ritual Acércame el caldero Soy el maestro de lo secreto La forma del alma Que descansa en los cielos Sotis Revélate aquí y ahora Y responde Sin calumniar Abre bien los ojos Emerge de la corriente Exenta de humedad Sotis Que abran sus ojos Abre bien los ojos Abre bien los ojos Madre, bueno, vamos a un tío Te la lían siempre, eh, Bayek, tío Como te la hayan ligado Les cortamos la cabeza a tu Dios Porque macho, aquí Vale, ahora estás un poco alucinando, ¿no? No puedo desorientarme Por todos los dioses ¿Dónde estoy? Pues alucinando, amigo Debo seguir O el desierto me engullirá Es el medjay de sigua Hostia Sombra El devorador de almas Ah, esta es la serpiente Que mostraron Que dijeron Tranquilos Que todo tiene sentido Hostia puta La puta serpiente, macho Oh guardianes de la puerta Que protegéis el umbral Que tragáis almas Y que engullís Los cuerpos de los muertos Ya verás tú La serpiente Lo que he recorrido Las cosas que he visto Soy uno de los vuestros Hay una persona ahí, eh ¿Lleva un traje asesí? Ah, vale Somos nosotros, ¿no? Oh, hola La serpiente Oh, hola No No Perdona ¿Perdona? Te escucha Con toda la serpiente Esta Oh, my fucking guard Anubis Dios de la muerte ¿Me ha envenenado este viejo? Ah, Nick Veneno Puedo herir a Apex Yo soy aquel que expulsará al Destructor Se debilita Madre mía, pero macho Que nos revienta Barro los cielos Con el arco que he tomado No, protéjeme No te vas a comer, mi corazón Huele, ¿verdad? Madre mía Puta serpiente De mierda Pero es que Ah, que envenena También el lugar Donde le ha tirado eso El veneno Vale, vale Todavía no es Mi hora Regreso al mar del caos Hostia Venga, va, va Que la matamos Que la matamos Ape, va a destruir la núa Sentirás la furia del dios Sol Madre mía Necesito pisar tierra firme Pero que verdad firme Se estamos muertos, amigo Que nos han reventado el suelo Sentirás la furia del dios Sol Sentirás la furia del dios Sol No me llevarás contigo, destructor Ape, va a destruir la duat Regresa al mar del caos ¿Dónde está? No entraré en el valle De las tinieblas Soy el grande Dentro de su ojo Oye, que ya está a punto De morir Vale, ya ha muerto Madre mía Oye, pues está súper guapa, ¿no? O sea, esto es como si hubiera sido cualquier voz de... No sé, está muy guay Está muy bien diseñada La verdad es que no me esperaba Que hicieran esto con serpiente Me imaginaba que era en plan Ser un DLC o alguna cosa Pero tío Serpiente gigante ¿Qué coño, tío? No sé qué va a pasar, pero... No sé qué va a pasar ¿Qué es eso, papo? Papo He viajado entre tumbas Por una tierra oscura Ya he llegado Estoy aquí ¡Padre! Hola, hijo Mira, padre Soy Orión, el gran cazador Ok, amor Amén. ¿Qué ha tirado el veneno? Rehusa la comida del templo. Quien la prepara, envenena tu vientre con carne muerta. ¿Qué hijo de puta, tío? Acaba con el envenenador y libra a Memphis de todo el mal. Alabemos al que nos ha de liberar. Bueno, vamos a dejar aquí el episodio porque se ha alargado bastante y es mejor dejarlo aquí. Bueno chicos, espero que os haya gustado, comentar que os haya parecido y en el siguiente episodio iremos ya por el lagarto. Así que hasta la próxima. Chau. 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 Chau.